hola hola querida familia pues por aquí estamos con un videíto más y en este vídeo en esta ocasión vamos a me ha tocado a mí este cocinar sin antes verdad mostrarle esta mantita mire y dice orgullo el salvador méxico mire y es una de mis favoritas mire lo que tiene dibujado una mariposa el color favorito mío el azul y esta rosita tan preciosa pues esta mantita viene de aquí dice viene de méxico es un regalo este muy bonito que me mandó tía lupita gracias verdad y pues ya aquí la estamos ocupando así que vamos a empezar con nuestra receta voy a acomodar por aquí la cámara bueno pues por aquí continuamos ya con lo que es verdad el procedimiento lo primero que vamos a bueno les voy a mostrar que vamos a ocupar aquí voy a ocupar para esto voy a ocupar la mitad del repollo chile dulce dos tomates una cebolla zanahoria y margarina verdad esto es lo que vamos a ocupar bueno lo primero que vamos a hacer ahorita aquí es rayar nuestro repollo voy a saber dónde es el rayador por aquí vamos a rayar nuestro repollo ahorita este es este un repollo guisado vamos a hacer ahorita ahorita pues tenemos esa plaga ahorita que es de las moscas vamos a rayar nuestro repollito la mitad del repollo lo que vamos a hacer ahorita este vamos a aquí creo yo que bueno a mí me abunda el repollo es la picada del repollo me abunda así que vamos a ir viendo allí verdad si nos alcanza para todos o vamos apenas solo con la mitad vamos a ver aquí bueno pues aquí ya terminamos lo que es de picar el repollo aquí pueden ver ya está picadito ahora lo que vamos a hacer es este poner a calentar ya lo que es nuestra margarina en todo lo que calienta eso vamos a a pelar lo que es la zanahoria y la zanahoria la vamos a hacer este como dice rayadita bueno pues aquí tenemos ya vamos a echar lo que es un pedazo una harina y si ustedes tienen queso lo pueden hacer queso también vamos a equipar la espátula aquí el repollo no lo vamos a pasar por agua hervida ni por nada verdad si ya lo lavamos lo lavamos con unas aguas y una gotita de lejilla verdad y pues ahora vamos a proceder lo que es a hecha de la cacerona aquí está un poquito más de leche este lo vamos a dejar para hacer un rico y delicioso cortito cortito o con mayonesa bueno por aquí ordenamos ya esto y vamos a empezar lo que es a mover nuestro repollo y akkor el repollo Se está cocinando, vamos a machacarle dos ajos. Bueno, como el ajo es grande, muy grande, único que tenía, grandotote, vamos a agregarle solamente uno. Solo le vamos a agregar uno nada más. Porque está demasiado grandotote. Esto le da un olor riquísimo, riquísimo. Ahora vamos a menear. Si ustedes quieren, pueden decir, verdad, ay, pero que son los vegetales no me gustan. Yo quiero que lleve carne o pollo, pueden hacerlo. Si ustedes quieren, pueden echarle también, este, mortadela. Salchicha, lo que ustedes quieran agregar. Ahora bien, vamos a picar nuestro, ay, huele rico, rico, rico. Vamos a picar nuestras cebollas. Vamos a ver aquí si se ve bien, sí. Vamos a ver por aquí. Tienen que ir en unas tiritas, muy delgaditas, miren. Tira de cebolla, yo creo que a este le dicen juliana. Vamos a agregarle ya esto. Y vamos a menear. Vamos a seguir con la otra mitad. El, el ajo le ha dado un olor exquisito. No le miento que esto huele rico, rico, rico. Yo, es primera vez que voy a comer esto. Pero así como le digo que huele, pues creo que me va a gustar. Vamos a, vamos a poner esto. Según yo estaba grabando y tenía la cámara que no estaba grabando. Así que ahorita vamos, estamos aquí lo que es sacando las, el chile dulce. Este es para que agarre el color nuestro. Chile. Nuestro chile, nuestro rapoio. Me lo digo. Si usted lo hace de distintas formas, pues, verdad, ahí usted sí. Yo aquí, pues, estoy haciendo a mi, a mi manera, más o menos como me dijeron. Si usted tiene pimentones, puede ocuparlo. Hay pimentones rojos, morado, rojo, amarillo, anaranjado. Eso, que le dicen. Pero le enlace, voy a echar ya, bien. Vamos, sí. ya cuando incorporemos todo lo que es nuestra verdura, vamos a taparlo para que sude y se salcoche bien todo, así que vamos a picar lo que vamos a rayar nuestra zanahoria y vamos a picar los tomates, pero para ello nos vamos a ver en la segunda parte del video bendiciones a todos hola querida familia